Hola hermosas y bienvenidas otra vez a mi canal. El día de hoy quería hablar con ustedes de ropa, de moda, es algo que me encanta, es algo que disfruto mucho y quería compartir con ustedes lo que es para mí las prendas básicas que toda mujer debería tener en su guardarropa. Quiero hacer como una advertencia, esto es sólo lo que yo creo que son como las prendas básicas que toda mujer debería tener. Espero disfruten mucho el video, no hagamos una introducción tan larga y empecemos. Voy a empezar como con los pantalones. Lo primero que yo recomiendo que toda mujer debería tener son unos jeans que le denormen súper bien. ¿Por qué? Porque esto va a ser como una prenda perfecta para los fines de semana, para el viernes, para vestirla más casual, para vestirla más elegante. Lo más importante es que te denormen súper bien. Entonces a mí me gusta usar los que son skinny jeans, pues los que son bota tubo, tubo, súper tubo, porque me parece que es lo que mejor me queda a mí. Les puedes conseguir en diferentes colores, o sea puedes tener varios. Este es mi favorito porque me parece que este azul como con los detalles cafecitos van con todo súper bien. Siguiendo con todo el cuento de los pantalones, entonces me parece que toda mujer debería tener como unos pantalones más elegantes. Entonces mi color, se van a dar cuenta que uno de los colores que yo más me pongo, no sé si han visto mis fotos o han visto o lo que van a ver en este video, es el negro. Me parece que el negro es uno de los colores más fáciles para combinar porque lo puedes usar con todo. Entonces me parece que toda mujer debería tener como para lunes a viernes, como de oficina, como unos pantalones negros súper básicos, que no tengan nada. Que puedan usar para cualquier cita, cualquier entrevista, cualquier presentación del trabajo, lo que quieran. Estos también son bota tubo, pero también recomendaría tenerlos bota recta porque me parece que son súper para, digamos, para si tienes una reunión, si tienes una presentación, si tienes una cita, cualquier cosa. El tercer pantalón y el último es como el que yo considero que es el mejor para salir a rumbear, para salir a una cita en la noche, para salir con tus amigas, bueno. Este son unos leggings, sé que hay mucha controversia con los leggings porque pues a todo el mundo le quedan, pero sé que hay como estos y de este material sé que hay diferentes pantalones. Entonces si tú crees que los leggings no son lo mejor para ti, puedes conseguirte unos pantalones así. Estos son de coerina, son súper sencillos, negros, una vez más el negro. Me parece que si no tienes de estos, me parece que tienes que tener como unos pantalones para salir. Te recomiendo, no sé, un animal print, unas flores, algo como diferente, como más, que llame más la atención. En cuanto a las blusitas para combinar con los pantalones, yo siempre recomiendo como estas blusas que son súper sencillas, mangas sisa o sin mangas o con mangas, lo importante es que sean como de un solo tono. Si te das cuenta, no tienen muchos detalles, solo tienen pues una cremallera acá atrás porque son estas las que te van a servir como de base para armar todos tus outfits. Entonces lo que puedes hacer es, estas las puedes conseguir en diferentes colores, blanco, negro, amarillo, verde, rosado. Le das como un splash de color al outfit, como con una blusita de estas. Entonces estas me parece que son súper, súper, súper básicas. Entonces, si no te gusta mangas sisa, la puedes conseguir con manguita, con manguita tres cuartos, o sea, lo que quiero que tomes de esto es que sea un color básico. ¿Sí me entiendes? Como una blusita más vestidora que sea súper básica. La segunda prenda que, pues la segunda blusita o camiseta que les voy a mostrar es un body. Puede que no a muchas mujeres les guste, lo entiendo, pero me parece que a veces cuando no sabes en verdad qué ponerte, como les mostré en mi outfit básico, solo puedes ponerte como esto, un blazer encima y saliste. Entonces, puede que no, puede que no, que no te gusten mucho, pero hay unas que son súper buenas, que son súper stretch, que son súper como, pues no son fajas, pero son como de material más gruesito, que te pueden armar muy bonito y te pueden sacar como de cualquier emergencia que tengas. Me parece que son súper necesarias. Además, me parece que estas también las puedes usar en tierra caliente, cuando te vas de paseo, también me parece que son súper básicas para climas calientes. Lo último que les quiero recomendar en blusas o camisetas es algo muy básico. Es algo que yo creo que es tan básico que me van a decir como, a ver, Andrea, ¿qué te pasa? Pero bueno, es una camiseta blanca. ¿Por qué? Porque las camisetas blancas uno a veces las deja a un lado. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que no tiene chiste, que no tiene sentido ponerse una camiseta blanca y me parece que te pueden sacar de muchos apuros, me parece que te lo puedes poner, por ejemplo, un outfit, si quieres, no sé, si quieres salir en la noche pero quieres ponerte una camiseta blanca, te puedes poner los leggings de acuerina, te pones la camiseta blanca y te pones un blazer y te pones un collar súper grande como el que yo tengo, pues más grande el que yo tengo hoy y es un outfit que vestiste, o sea, arreglaste una camiseta blanca. Como también la puedes vestir con jeans y tenis y un blazer. Entonces, me parece que es súper versátil, me parece que es súper necesario que la mayoría de las mujeres nos olvidamos de lo necesarias que son pero que en verdad nos pueden sacar de apuros en el momento en el que lo necesiten. La última como blusa que les voy a mostrar, no sé si califica como blusa o califica como prenda de afuera, bueno, el punto es que a mí, si hay algo que me encanta, es como todo lo que sea de jean o bueno, denim o como lo quieran llamar. Entonces, me parece que es súper, súper, súper básico y necesario tener una camisa de jean. ¿Por qué? Porque la puedes combinar con leggings, te la puedes poner con el body de abajo y te la puedes dejar abierta, la puedes cerrar y como ponértela con un blazer, o sea, si te la cierras súper arriba y te pones un collar, o sea, hay muchas maneras en que la puedes usar, me parece que es súper necesaria. Si hace calor no son tan calientes, si hace frío puedes encontrar maneras como de abrigarte más, me parece que es súper, súper, súper versátil. Entonces, una camisa de jean. La siguiente prenda es un saquito del color que tú quieras, en este caso yo lo tengo como en un color menta, pero lo tendré en color beige, en color rojo, en color rosado, o sea, lo puedes tener en los colores que tú quieras. Entonces, ¿por qué es necesario? Para los días en que hace más frío, que no quieres como, que quieres como abrigarte más, te lo puedes poner, o sea, se lo puedes agregar debajo de un blazer, e igual no le va a quitar la elegancia al blazer y también te lo puedes poner como para fines de semana, te pones este, unos jeans y unas botas como de las que se parecen a las de montar a caballo y ya, quedaste súper lista. Vas a quedar súper abrigadita y no te va a dar frío, entonces me parecen súper, súper necesarios. Voy a compartir con ustedes mi arma secreta. Mi arma secreta es este saco. Puede que, no, no sé si lo ven, es de botones. Puede que sea el saco más feo del mundo, pero porque es mi arma secreta. Porque un saco negro te va a salvar del frío. Es mi arma secreta porque lo uso y nadie se entera que lo uso. Entonces, si digamos un día me quiero poner el body y me quiero poner el blazer, pero está hilando afuera y no, Dios mío, me va a morir del frío, lo que hago es me pongo este saco debajo y como me lo dejo abierto y el blazer lo esconde, nadie se da cuenta que me lo puse. Es probablemente la prenda que más uso, debajo de la mayoría de chaquetas, la escondo, me la amarro, hago lo que sea para que no se vea y así puedo ponerme lo que me gusta sin que importe pues el clima. Puedes usar un saco del color que tú quieras, que sea de botones para que lo puedas esconder bien como en toda tu ropa para que nadie se dé cuenta. Pero me guardan el secreto porque ya que pues lo sé esconder muy bien, no mucha gente o nadie se ha dado cuenta que estoy usando un saco. Yo veré, me guardan ese secreto. Llegando a las chaquetas, tengo tres chaquetas que son básicas. La primera es una chaqueta de cuero. Es súper básica porque la puedes, lo mismo, lo vuelvo a repetir, la puedes vestir mucho o la puedes usar muy casual. Te la puedes poner con jeans, una camiseta blanca y tenis y te vas a ver súper bien. Como te la puedes poner con un pantalón negro, una blusita suelta y tacones y también vas a quedar súper bien. Por ejemplo, para rumbear es muy bonita, para salir en la noche, para esos días en que te quieres ver como marroquera. Entonces, esta chaqueta es súper, súper, súper necesaria. Me parece que además de todo es súper calientica. Entonces, pues el frío no te va a pegar en esta chaqueta. Lo siguiente viene de mi video del outfit súper básico. Si no lo han visto, entonces les voy a dejar aquí en la cajita de abajo el link para que lo puedan ir a ver. Y es un blazer negro o blazers en general. Para mí son una prenda muy, muy versátil y muy básica porque como les muestro en ese video, la puedo usar de muchas maneras. Entonces, en el video me acuerdo que lo usaba con un pantalón negro, una blusita negra y botines y la pude usar también con jeans y una camiseta y tenis. Igual, como que se veía bien. Lo que yo te recomiendo es que lo tengas como en varios colores. Me parece que entre más colores lo tengas, como que más fácil vas a poder armar outfits. Me parece que es una prenda que puedes llevar de lunes a viernes, al fin de semana, a la noche, al día, a un almuerzo, un domingo. Me parece que es una prenda que puedes usar en todas partes. La última prenda que les quiero mostrar, que también es un súper como básico para mí, es una chaqueta de jean. Sí es bien diferente y es muchísimo más gruesa y muchísimo más curtica que la blusa de jean que les mostré. Pero también me parece que es súper necesaria. Hay un outfit que me parece súper básico y me encanta, que es que te pones un jean negro o un pantalón negro. Te pones cualquier blusita y te pones una chaqueta de jean y ya, te puedes salir. Igual te vas a ver como un poquito más interesante. Me parece que es muy de fines de semana, me parece que es muy de andar relajadita, que no te quieres pese a arreglar mucho, pero me parece que esta es súper, súper, súper básica. Bueno, mis amores, después de analizar mi closet, estas fueron las prendas que yo escogí como que las que más usaba y las que más combinaba. Entonces las escogí como las básicas. Déjenme saber en los comentarios si quisieran saber cuáles, en mi opinión, son como los zapatos que son básicos que toda mujer debería tener o cuáles son los accesorios, gorritos, sombreros, joyas, lo que necesiten. Quiero decir varias cosas. La primera es que no tienes que tener las mismas prendas que yo mencioné en este video. No tienes que salir a comprar unas nuevas. Es como usar lo que tienes y son cosas que puedes tener tu listica, una listica que hagas de qué es lo siguiente que quiero comprar, como para organizarse. Número dos, yo mencioné acá, por ejemplo, los pantalones que yo uso son botatubo o skinny jeans y esos son los que mejor me quedan según mi cuerpo. Pero eso no quiere decir que los tengas que usar o que, ay no, pues entonces yo no lo puedo usar porque pues es skinny jeans. No. La idea es que basado en esto, busques con lo que más te sientes cómoda tú. Quiero recordarte como que a veces se nos olvida que tú te puedes ver hermosa con tu cuerpo y como tú eres. Que no necesitas cambiar ni comprar exactamente lo que yo te dije ni usar exactamente lo que yo te dije para ser hermosa. Pues hay maneras en que lo puedes cambiar. Entonces si no te quedan los skinny jeans puedes usar jeans con bota recta. Todas las mujeres somos hermosas, todas las mujeres somos bonitas, somos únicas. La idea es que empieces como a creer en eso porque yo sé, yo lo sé, que todas las mujeres somos hermosas y que lo que nos falta es como ese amor como propio, como querernos a nosotras mismas y creer en nosotras mismas. No olviden que las amo mucho, 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 mucho y que quisiera estar con ustedes todos los días para recordarles lo hermosas que son. Quisiera poder levantarme contigo y decirte buenos días, eres hermosa. No lo olvides hoy en este día. Pueden abrir este video y ver esta parte todos los días pues para que se ayuden y yo las pueda ayudar a tener un día increíble. Y nos vemos la otra semana con un nuevo video.